Ay, en la Caguanoqueña, ¿por qué te crees tan importante? Para mí tú no vales nada, me da vergüenza lo que has hecho, me da vergüenza lo que has hecho Cuando recién nos conocimos, yo estaba loco por tu cariño Ahora que todo ha pasado, me da vergüenza sinceramente, de haberte amado sin conocerte ¿Qué pasó Chacalón? En el amor te equivocaste Pero todo se olvida en la vida Cuando recién nos conocimos, yo estaba loco por tu cariño Ahora que todo ha pasado, me da vergüenza sinceramente, de haberte amado sin conocerte Hoy me caso por el cine, mañana será por la iglesia Yo te invito a mi boda, para que conozcas a mi novia Ya eres viejita, bien usadita A mí no me importa, ya estás acabada Ya estás viejita, ya estás usadita A mí no me importa, una flor marchita Hueso botado, ya no se recoge Hueso botado, no se vuelve a recoger Ya se viene Solitaria guaniqueña Carne fresca ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Vamos ahora! ¡Todos arriba! ¡Arriba Perú, 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 Perú! ¡Alegres y contentísimos de la vida!